Con total éxito se vivió en el vecino municipio de Río de Oro, Cesar, el tradicional desfile de la Matanza del Tigre del 6 de enero, donde propios y visitantes disfrutaron de estas festividades que resaltan la cultura y las tradiciones de los habitantes del municipio. La Matanza del Tigre es una tradición de hace muchos años que ha venido cogiendo mucha fuerza cada día más en nuestro municipio. La verdad que esas personas, esos riadorenses que tienen esas manos mágicas, que son los que organizan todo este tema, los que colocan parte de su tiempo, de sus noches, para hacer estos disfraces tan bonitos, donde hay tanta creatividad, tanta alegría, tanta imaginación, tanta cultura, tanta pintura. Todos y cada uno de ellos se merecen un saludo muy especial, una felicitación muy grande. Hay muchas, muchas personas, muchos jóvenes en nuestro municipio que tienen unas manos mágicas, unas manos muy, muy únicas, especiales para hacer estos disfraces tan bonitos y engalanar a nuestro municipio. Un derroche de cultura, de arte y de un gran talento por parte de los riodeenses quienes año tras año celebran esta fecha tan especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!